La situación de Haití y la relación con República Dominicana, la relación de República Dominicana con Estados Unidos y qué está pasando en los consulados de Haití. Tengo uno que va a hablar con nosotros que sabe del tema. No se mueva porque en breve estaré hablando con él. Pero antes déjeme decirle que el presidente de la Junta Central Electoral le ha dicho hoy al presidente Abinader que si no hay dinero no se pueden preparar las elecciones y que no se le puede dar el dinero en el 24, que es ahora en el 23 que ellos quieren que se les meta en el presupuesto el dinero de los preparativos de las elecciones del 24. Porque las elecciones, dice él, se comienzan a preparar desde ahora, no en el 24. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, sobre la falta de dinero que podría poner en peligro las elecciones del 2024, según dice él. Nos debemos cada uno en sus marcos competenciales, nos debemos a un pueblo que no perdonará errores. Por eso estamos trabajando con tiempo junto a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que en agosto de 2024 poder exhibir con la frente en alto todos y todas unas elecciones justas y que sus resultados sean aceptados y respetados por todos y por todas. Ese es el compromiso que se debe asumir como sistema electoral. Muchas gracias y bendiciones. Cuando habla de este compromiso, pues él quiere también decirle al gobierno que tiene el compromiso de apoyarle con el dinero. Los partidos políticos se comprometieron en ese encuentro con la Junta a gestionar que en el presupuesto se le asignen los suficientes recursos a la Junta para las elecciones. En ese mismo encuentro se dio a conocer la fecha en que se van a celebrar las elecciones del 2024. Usted sabe que hay que reservar tres fechas para elecciones, porque las elecciones municipales se celebran en febrero. Las elecciones presidenciales y congresuales son en mayo y si hay una segunda vuelta se celebra en junio. Vamos a ver qué dice Núñez, quien es Mario Núñez, quien es el director de elecciones, que está informando sobre las fechas. Haciendo un resumen general de nuestro calendario, estamos hablando de que tenemos 485 actividades en términos generales. Nuestro periodo de tiempo se ha llevado a cabo un resumen en todo el año 2021 y a partir de allí 34 meses de ejecución adicionales que van a correr desde el 2022 hasta el año 2024. Respecto de las actividades administrativas, de esas 485, nosotros tenemos que 376 son del orden administrativo y el periodo de ejecución comprende los 46 meses, es decir, todo el año 2021 más los meses que están comprendidos entre el 2022 y el 2024. Bueno, entonces, él informó ahí que las elecciones municipales serán el día 18, 18 de febrero, y las elecciones presidenciales serían entonces el 19 de mayo. Y si hay necesidad de una segunda vuelta, se haría el 30 de junio. Esas son las fechas de las elecciones para el 2024. Hay más del contenido de este espacio. No se mueva, porque ya regresamos con una interesante entrevista para que usted esté al tanto de lo que está pasando con el problema de las relaciones de República Dominicana-Estados Unidos, lo que está pasando con Haití, qué es lo que pasa con la migración. Usted se va a enterar porque traigo a un experto, uno que ha peleado en toda la batalla, un hombre de Estado que ha estado en varios gobiernos, pero también ha estado en los tribunales de este país. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!